En Linares, el programa Con Buena Energía entregó kits de ahorro energético y una capacitación para 60 personas. El objetivo es impulsar la eficiencia energética en sectores como el industrial, residencial o vehicular, por ejemplo. TV5 de Linares nos cuenta. En momentos de fuerte consumo y tarifas altas de luz, ahorrar en el gasto domiciliario es una buena recomendación para evitar mayores perjuicios al presupuesto familiar. Por ello, la Ceremia de Energía de Maule entregó en Linares kits de ahorro energético y una capacitación para estas 60 beneficiarias. Aprender en qué podemos tener como ahorro de energía, que es un beneficio que hoy en día lo necesitamos mucho, y para fijarnos muchas veces que compramos artefactos eléctricos nosotros y no nos damos cuenta de que realmente trae un sello. Se trata del programa Con Buena Energía, que apunta a impulsar la eficiencia en los diversos consumidores, como los sectores industrial, residencial, vehicular y gubernamental. A través de la municipalidad, con el grupo de mujeres jefas de hogar, con el programa de jefas de hogar, hemos venido a hacer una capacitación y poder entregar herramientas a las jefas de hogar en el uso eficiente de la energía. Además de la entrega de un kit de herramientas que le pueden permitir hacer más eficiente el uso de energía. En el ámbito residencial, el programa contempla traspasar también a la comunidad conocimientos y experiencias en el área de la energía. Alargadores eficientes, que le permite a uno, uno siempre enchufa muchas cosas en la casa, y esta zapatilla, este alargador nos permite enchufar y cortar la energía y no tener este consumo vampiro, que muchas veces no nos damos cuenta, pero que realmente existe. Además de entregar un sello que permite sellar ventanas y puertas para impedir la fuga de calor desde los hogares. Aportes que finalmente, y mientras se soluciona el tema de la tarifa de luz, parece ser por lo menos una buena manera de hacer uso racional de esta energía.